¿Tiene la memoria un color? ¿Cómo ha sido la vida de las mujeres y los hombres marginados por asuntos raciales? ¿Ha tenido Colombia una contracara oculta y racista? ¿Se puede ser feliz y bailar en medio del apocalipsis constante de la vida? Hoy en Señal Literaria hablaremos con uno de los historiadores y cronistas más reconocidos del país Javier Ortiz Casiani Bienvenidos una vez más a Señal Literaria Hoy en la casa nos acompañará uno de los mejores historiadores y cronistas del país Autor de libros como El incómodo color de la memoria Un diablo al que llaman tren y bailar con las trompetas del apocalipsis Les hablo de Javier Ortiz Casiani Para que ustedes tengan idea de la dimensión de este autor Los voy a dejar con lo que nos dice uno de los mejores editores del país Para mí Javier es una rara avis en el mundo de la historiografía Porque es un historiador que tiene encanto para narrar Y tiene sensibilidad literaria Y tiene un compromiso también frente a determinadas causas sociales Es ese diálogo, esa comunión que creo que es muy necesaria En el proceso editorial de cualquier libro El que he encontrado con Javier Hoy en El malpensante lo hemos disfrutado tanto en sus columnas Como en sus crónicas Como en El incómodo color de la memoria Que es el libro que publicamos hace ya unos años Y que en 2020 tuvo su segunda edición Si uno cogiera El incómodo color Y lo pusiera frente a una fuente de luz Como se hace con las radiografías Uno podría entrever esas líneas secretas y soslayadas Que son las que apuntalan el racismo estructural en Colombia Una tarde yo salía de un centro comercial en Boca Grande Y uno de ellos, rezagado un par de metros de la tropa Se acercó y me dijo Uno que ayuda a construir esto Y ahora no puede ni entrar Creemos que somos un país Que tiene unas sólidas bases éticas Y en realidad hay unas terribles y dolorosas desigualdades Y sobre todo hay un racismo que está enquistado Y que no reconocemos Y Javier precisamente viene siendo una voz Que arroja luces sobre esas sombras Que todavía se ciernen en el país Muchas gracias Ceri por la invitación a este espacio Que se está convirtiendo en una cosa obligada Para los interesados en la literatura Bueno Javier, yo quiero que comencemos hablando Sobre este libro El incómodo color de la memoria ¿Cuál es el germen de este libro? ¿Cómo nace? Bueno, yo empecé una labor de columnista de opinión En el diario El Heraldo De la ciudad de Barranquilla Un diario regional Es el diario más importante del Caribe colombiano Y luego empecé también a escribir en El Espectador Y empecé a escribir también algunas crónicas Y algunos ensayos cortos Sobre múltiples temas Pero luego cuando empecé a revisar Todo el material que tenía Después de un tiempo Me di cuenta que había mucho material Sobre el tema de la población negra De la población afrodescendiente Entonces surgió la posibilidad Con el Ministerio de Cultura De publicar algo Desde la Dirección de Poblaciones Relacionado con el tema afro Y presenté ese material Y se publicó como un libro Digamos de carácter oficial Que se repartía en bibliotecas públicas Es decir, un libro que no estaba a la venta Y sobre el que se hicieron algunos eventos De difusión También con carácter oficial Público Parte de la política De poblaciones Del Ministerio de Cultura Y eso tuvo como cierto éxito Y Libros del Malpensante Se interesó en hacer una edición comercial Y así fue que surgió Surgió la posibilidad de publicarlo Ya van dos ediciones Desde el libro Dos ediciones ampliadas La segunda ampliada Y la posibilidad de una tercera Incluso Y es un libro que creo Ha sido bien recibido Por un sector académico Pero sobre todo Por un sector de lectores Y lectoras No especialistas Que al final Es lo que me interesa a mí Que me lean Los no especialistas Claro, total Me gustaría saber Cómo describes tú Además el libro Porque No es un libro uniforme Digamos Sino que hay Como un collage de textos Uno siente Que hay crónica Por un lado Hay perfiles Hay columnas Entonces es un ejercicio Pues bastante curioso Sí, yo creo que el libro Me describe muy bien Yo creo que Yo sí tengo que describirme Como lector Y como escritor También diría Que soy un lector Desordenado Y un escritor Desordenado Y eso creo que Tiene que ver Con el mismo lugar De donde vengo El lugar Desde donde escribo Y la memoria Desde la que escribo Yo no tuve Un abuelo Con una biblioteca Descomunal Donde yo me perdí A leer Ni tuve unos padres Metidos en el mundo Literario O escriturario Pues padres Casi que analfabetas Apurado Mi madre terminó Quinto de primaria Mi padre hizo Tercero de primaria De modo que La lectura En mi casa Era una cosa Muy De 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 lo que había De lo que podías Conseguir De lo que podías Leer Yendo a las Pequeñas bibliotecas Que había En algunos centros Comunitarios De barrios populares En Valledupar Entonces yo soy Un lector Desordenado Un lector Muy desordenado Que leía Bueno a los 11 años Estaba leyendo Papillón Por decir algo Una lectura Que por supuesto No está recomendada Para un niño De 11 años Pero pues era lo que había A un hermano Lo compró Lo tenían Estas cosas Del círculo De lectores Etcétera Y yo leía Eso que estaba allí Entonces no tengo Un estilo Muy claro Soy historiador Formado De modo El trasfondo De la historia Siempre Mis textos Tienen un trasfondo Histórico Siempre va a estar La mayoría Tienen un trasfondo Histórico Pero incluso Es difícil Clasificarlos Qué es exactamente Crónica Qué es reportaje Qué es un perfil No me gano Ningún concurso literario Porque no entro Dentro de las categorías Que normalmente Premia el periodismo Digamos La ortodoxia Periodística Y tampoco Tampoco hago historia En el sentido Académico De la palabra En el sentido Digamos Del campus Histórico Por lo que Señalaba De la importancia De que me lea Gente no especializada Entonces el libro Tiene eso El libro Y otra cosa A mí no me da miedo Meterme en lo que escribo Normalmente me meto En lo que escribo Si no le tengo miedo A la subjetividad Y normalmente Estoy metido En lo que escribo Siempre estoy metiéndome Y eso hace Que el libro Sea muy ecléctico Haya notas Sobre mi hermano Que murió Mi padre Que trabajó En los campos Algodoneros Pero también Hay una nota Sobre Sobre Billion C Y sobre lo que significa Que Billion C Canta en el Super Bowl En los Estados Unidos Tito Curé Tito Curé Sí El mismo Jackie Robinson Como el primer jugador Negro Que juega En las grandes ligas Catherine y Barwin Exactamente Ni siquiera Tiene una homogeneidad En términos Espaciales No son solo notas De la gente afro En Colombia Ni en el Caribe Ni en el Pacífico Si no puede haber gente afro En todos los lugares del mundo Bueno Javier Hablemos ahora un poco De otro libro Un diablo Que llaman tren La historia Del ferrocarril Cartagena-Calamar A mi me gustaría Saber un poco Lo que atraviesa Esas dinámicas Del ferrocarril Como La llegada Del ferrocarril Modificaba La vida de la gente Que estaba Ubicada En ese trayecto Cartagena-Calamar Claro Y te cuento primero Cómo nace el libro Porque Porque Es 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 como una sustentación De lo que te he venido diciendo Sobre mi incorporación A lo que escribo Mis padres son de un pueblo Un corregimiento De Calamar Bolívar Donde Empieza el ferrocarril Que es un Un municipio Ubicado A orillas Del río Magdalena Y al lado Del comienzo Del canal Del dique Que es el canal Que une Al río Magdalena Con Cartagena De Indias Ellos son Del pueblo De Atobiejo Bolívar Ambos Pero se fueron Cuando comenzó La bonanza Del algodón Al Cesar Se fueron A trabajar En los campos Algodoneros Del Cesar Yo nací En Valledupar Ya al final Digamos Ya cuando Se estaba acabando La bonanza Del algodón Nací yo O cuando ya Empezaba la crisis Y siempre me crié Escuchando historias De un tren De un tren De un tren Siempre escuché Historias de un tren Y mi padre Que era un Un tomador De chances De arrancones Que llamarían Algunos Es decir De subirse Al tren Cuando iba En movimiento Y es una historia Y luego me hago Historiador Y es como Como si la memoria Empezara a debatir Con la historia Este es un tren Histórico Que desaparece En 1952 Que se inaugura En 1894 Y lo que yo Quería allí Era contar La historia De ese tren Pero no olvidarme De que yo soy Hijo de alguien Que tenía relación Con el tren De una madre Que era hija De un trabajador Del ferrocarril Y de un padre Que era uno De estos vagos Que esperaba Que el tren Pasara para subirse Yo como historiador Con todas las pretensiones Objetivas De la historia No puedo renunciar A esa subjetividad Y lo que hice Fue construir La historia del tren Pero sin olvidar El impacto Que el tren Tiene En la vida Cotidiana De la gente Común y corriente El tren Está preocupado Por el ferrocarril Los empresarios Ferroviarios Están preocupados Por el número De carga Por la cantidad De pasajeros Por las utilidades Que da Por cuántos pueblos Conecta Y hay gente Que solo está Preocupada Por ejemplo Como me confesó Un señor Que cuando el ferrocarril Existía Era el progreso Porque el ferrocarril Todos los días Mataba O casi siempre Mataba Una vaca Y cuando mataba Una vaca Era la única posibilidad Que tenían a veces De comer carne Porque él Se la repartían Se repartían eso Entonces Eso fue lo que me interesó No solamente contar Quienes construyen El ferrocarril Por qué De dónde a dónde va Qué hace Cuánta carga lleva Sino Cómo impacta Ese diablo Al que le llaman Tren A la gente Que habita Esos pueblos Esas zonas Rurales Del departamento De Bolívar Además que no sé Si podemos hablar También de una forma Muy particular En la que Estados Unidos Hace presencia En estos países No Yo no sé si Tú sabes Obviamente más que yo Una forma De mostrar Cierto imperialismo De pronto En la región Con la llegada Del ferrocarril Sí, por supuesto El ferrocarril Es producto De la expansión Imperial Eso El concepto De imperio Que cada vez Quieren usarlo menos Porque hay que Edulcurarlo Pero pues Imperialismo Es imperialismo Punto Existió Con mucha fuerza En algún momento Tiene matices Ahora Pero Pero Estuvo allí Siempre Y Es lo que Una autora Que se llama Mariluz Pratt En un libro Que se llama Ojos imperiales Que es un libro Fascinante Llama La segunda Conquista De América Una segunda Conquista De América Ya no Por el imperio Español Sino por estos Nuevos imperios De la modernidad Que son Básicamente Estados Unidos Europa Sobre todo Representado En Francia E Inglaterra Pero que Estados Unidos Termina ganándole La batalla La fecha En que se construye El ferrocarril Es 1894 Cuatro años Después Se da 1898 Que es la guerra Hispanoamericana Que es la presencia De los Estados Unidos En Cuba Y Puerto Rico Y es el control Del Caribe Y posteriormente Viene la construcción Del canal de Panamá Entonces Esta historia El ferrocarril De hecho El primer ferrocarril Que se construye Es el de Panamá En 1855 Se inaugura Es una historia Que habla De la hegemonía De los Estados Unidos Y cómo Va construyendo Ese ideal De ampliación De la frontera Está ampliando La frontera Occidental Toda la Toda la literatura Norteamericana La literatura Digamos Fundacional Está relacionada Con la expansión Hacia el oeste Todos Los héroes Norteamericanos Están relacionados Con el oeste Son vaqueros Son gente Que está expandiendo La frontera Y están creando Otras vías Por otro lado Que es El ferrocarril De Panamá Porque se descubre Oro En California Y una de las Vías más expeditas Es cruzar El Caribe Cruzar Panamá Que es un ismo Una cosa estrecha Para subir Luego por el Pacífico Y llegar A California Entonces Eso dispara El proceso De expansión De los Estados Unidos Y crea Toda una dinámica Y si seguimos hablando ¿Cuándo podemos pegar eso Incluso con la aparición De la United Fruit Company Con todo esto que viene? Es muy llamativo El hecho De que Es decir El primer ferrocarril Bueno Estos ferrocarriles De la época No se deban tanto En su origen A una dinámica local Como al hecho De que existiera Esa fiebre del oro En el ámbito internacional ¿Cierto? Pero bueno Me gustaría Que habláramos también De bailar con las trompetas Del apocalipsis Y preguntarte Por ese título Que es un bello título ¿En qué medida Realmente uno puede bailar En la vida Con las trompetas Del apocalipsis Sonando al fondo? Y pienso que puede ser Una dinámica un poco Muy caribeña De hecho ¿Cierto? Sí, viene de allí Viene de allí Viene de Hay un autor Que a mí Me gusta mucho Algunas cosas Puedo tener diferencias Con él Pero ha sido Un autor fundamental Sobre todo Un ensayo Que se llama La isla Que se repite Que se llama Antonio Benítez Rojo El autor cubano Ya murió Lo pude entrevistar Pude hablar con él Un par de veces En Cartagena Y escribió ese libro Y en la introducción De ese libro Tiene un pasaje Maravilloso Que está describiendo La crisis De los misiles En Cuba En 1962 Como sabes El mundo está En plena guerra fría Pero es posible Que se desate La tercera guerra mundial Porque Pues Cuba Acaba de Tres años atrás Ha hecho una revolución En la Unión Soviética Había una oportunidad Para tener cerca A los Estados Unidos Y amenaza Con mandar unos misiles Al territorio cubano Que están ahí A 90 millas Náuticas De los Estados Unidos Y por supuesto Surprende las alarmas De los Estados Unidos Y se genera Una tensión En Cuba Por la posibilidad De un bombardeo De los Estados Unidos A la isla Sí Entonces los radios De onda larga Onda corta Están como Se construyen refugios Antinucleares En fin Y lo que hace Benítez Rojo Es narrar Como él Que era un adolescente O alguien que apenas Estaba entrando A la adultez Está en el balcón De su casa En la vieja Habana Y mientras Todo este ruido De cierto miedo Toda esta cosa apocalíptica Está en el ambiente Él ve pasar Debajo de su balcón Dos negras Con un chachareo De feria Y con un caminar Y un contoneo Y había Dice Un olor Al vaca Y a hierbabuena En sus piernas Nudosas Que en ese momento Comprendió Que en el Caribe El apocalipsis No existía Qué bonito eso El ahora o nunca No existía Claro Entonces yo A partir de eso Lo que hago es Porque este libro Los textos La mayoría Los escribí En pandemia Y recuerdo Que yo estaba En el lugar Donde vivía En Cartagena Y vi pasar A un señor Vendiendo Unos 10 limones Por 3 mil pesos Algo así Pero iba con un pregón Anunciando esos limones Con una Profilaxis De miseria Con unos zapatos Roto Con una Bermuda Desgastada Y entonces Me pregunté Bueno Y todo el mundo Hablando de que Había que reinventarse Hay que reinventarse La pandemia Nos obliga a reinventarnos Y yo dije Pero Este hombre Que se va a reinventar Si toda la vida Se ha reinventado Si su vida Es una reinvención Cotidiana Mientras En el barrio Donde vivía La gente podía Sacar sus perros Asépticamente Con sus tapabocas Y todas las medidas De seguridad Este señor Tiene que salir A la calle Como sea ¿No? Entonces cuando Esta cosa apocalíptica Se tomó Al mundo Y todo el mundo Empezó a desempolvar A el de Camerón Y a leer A Camus Y a leer A toda esta Literatura Que habla de las pestes Y todo el mundo Hablaba del apocalipsis Yo lo que veía Era un señor Que Para poner Un plato decente De comida Y eso En su casa Tenía que salir Y exponerse Cuando las trompetas Del apocalipsis Suenen Este señor Bailará Y bailará Con ritmo Porque eso es lo que Ha hecho Toda la vida Jugar Con las trompetas Del apocalipsis Porque no tiene Otra opción En la vida Claro Total Hay gente Que necesariamente No tiene Otra opción Así el mundo Se está acabando Exactamente Entonces tiene que Moverse Por fuera De los binarismos Claro Total Si no Esa Escala de grises Que se mueve Entre los extremos Cierto Exactamente Hay un texto Javier Que me conmueve Mucho Y es el texto Del cierre Que tú le dedicas A tu hermana Cierto Es su Su historia De vida Y también Encaja mucho Con Con la idea Del apocalipsis O sea Yo lo que entiendo Y lo que deduje De la lectura Del texto Lo que me quedó Es que El apocalipsis Está al acecho De la mayoría De los personajes Y de las circunstancias Y en esa medida Pues me Me gustaría Que me contaras Un poco Sobre ese texto Pensado En tu hermana Si Bueno Es un texto Es un libro Que comienza Con la muerte Y finaliza Con la muerte Este Primero una muerte Digamos distante Y luego una muerte Muy cercana Que es la muerte De mi hermana Por un cáncer Pero es Es decir La muerte Es una Es una cosa Compleja Porque es lo más Natural De la vida Y no nos acostumbramos A la muerte Es decir Es muy difícil Acostumbrarse a la muerte No lidiamos No sabemos lidiar Con la muerte No hemos aprendido A lidiar con la muerte Mi hermana Bueno Afectada Por ese cáncer Pero a mi Lo que me interesaba Mostrar Y vuelvo Otra vez A este tema De Bailar con las trompetas Del apocalipsis O fugársele Al apocalipsis Es que Se tomó Cuando ya era Este Era inminente Que iba a morir Y que no había salvación Que no había cura Se lo tomó Como Se tomó La muerte De la misma manera En que había vivido Es decir Como una especie De No renunció A la cursilería Popular En la que Con la que Se crió La cursilería De un barrio Popular En Valledupar Entonces Lo que yo hago Es hacerle un homenaje Un poco a eso A esa A cómo estos sujetos Asumen la muerte Y los recursos Que tienen Básicamente Son los recursos Con los que han vivido Y los recursos Con los que han vivido Es Esa cursilería popular De ser fanática Del binomio de oro Y de escuchar canciones Y de pelearse Con los detractores Del binomio de oro En el barrio Y de Y de su caminar En un barrio En el reverbero solar Del mediodía Estarareando una canción Del binomio de oro Entonces lo que hago Es Volver a esa estética popular Para hablar de esa estética Como salvación Como salvación De algo Que pretende Ponerse como una sombra Gris Oscura Pero que la gente Encuentre el color Cierto brillo Para que A pesar de que Que se va a morir Deja una imagen Que no es apocalíptica Es una imagen Incluso Hasta festiva En el Mejor sentido De la palabra Además que Antes de morir Le pide a sus familiares Como una última ida al mar Para verlos Zambullirse a ellos En el mar Mientras ella Es testigo Presencia Claro Bueno Javier Tú eres uno de los Grandes historiadores Una gran pluma Colaborador De los principales medios En el país Docente De las principales Universidades del país Te quiero dar las gracias Por haber estado En este espacio Javier Esta señal cálida Y nada intermitente Siempre seguirá siendo Tu casa Cuando quieras volver Y te voy a pedir El favor De que en esa Silla solitaria Y un poco huérfana Nos leas El fragmento Que quieras De tu libro El incómodo Color de la memoria Bueno Adelante Bueno voy a leer Precisamente De lo que hablamos Del chico este Que me encontré En el barrio En el centro comercial En las barriadas Se aplazan Los sueños Para madrugarle A la realidad Ni el sol Ni los pregones Se han asomado Y un ejército De jóvenes Trabajadores De la construcción Caminan dispersos Silenciosos Desde el centro De Cartagena De Indias Hacia los barrios De Boca Grande Castillo Y el Laguito Hace un rato Buscaron a tientas Los enseres Caminaron por calles Destapadas en penumbra Y se subieron A lo que pudieron Para llegar Al centro De la ciudad Durante el día La obra Es un ajetreo De escombros De chirridos De soldadura De olor A cemento fresco De varillas Y bromas retorcidas Por la tarde Cuando el sol Tiñe de ocre Las nubes Sobre el mar Se sacuden El polvo Se acicalan A su manera Y toman el camino De vuelta Algunos van solitarios Otros prefieren Andar en grupos Refugiados En la chanza En el chiste Que hace corto El camino Que distrae La rutina Una tarde Yo salía De un centro comercial En Boca Grande Y uno de ellos Rezagado Un par de metros De la tropa Se acercó Y me dijo Uno que ayudó A construir esto Y ahora no puede Ni entrar Ni siquiera Lo dijo Con rabia Sonreía Lo dijo Suave En voz baja Como si me hiciera Cómplice De un secreto Que le salía De las entrañas Algo muy adentro También se le quiebra A uno No atine a decir Nada Él tampoco Esperaba nada Solo lo miré Y me salió Una sonrisa Que parecía Más una mueca De vergüenza Él se alejó Y apuró El paso Como alguien Que busca La seguridad Del grupo Al que pertenece Existe un país Que se nos escapa Un país De la ilusión Que se ha movido Al margen Oculto Olvidado Cada texto De Javier Ortiz Casiani Nos llena de preguntas No sabemos Cómo hemos vivido Hasta el día de hoy Con una memoria incómoda Llenos de sutilezas Para justificar La discriminación Y el racismo Un autor que A pesar de la tragedia De la vida Nos sigue invitando A bailarla